qué onda banda cómo están el día de hoy nos llegó un paquete de mis amigos de unique performance y ader cardona ahí está su número instagram y página de facebook por si gustan comprarle algo bueno encargue algo para el 240 porque es algo que voy a usar bueno es algo que lo voy a instalar para quitarle el camber que tiene lo vamos a bajar más y le vamos a quitar el camber y dejarlo en cero camber para que la llanta quede más al ras de la carrocería y quede mucho mejor porque vean ahí se ve como si le falta más bajito y menos camber para que rellene bien así que eso es lo que vamos a hacer con esto entonces eso es lo que vamos a hacer ven nada más puede pasar tantos vídeos y yo siempre les voy a decir vean ay qué hermosos se ven esos frenos no sé por qué pero es algo que siempre había querido entonces ya aquí lo abrí ah caray creo son calcas ay perro así es una calca vamos a ver bueno ahorita la saco yo ahorita entonces a ustedes les voy a mostrar justamente esto nos llegó unos no sé cómo se llaman en español en inglés pero se llama vean nada más piense que estoy pensando muy seriamente el encargar toda la suspensión que es ajustable no sé si han visto que venden suspensiones en este color y me dan ganas de comprar todos y meterlos en este color también es la los adelante es creo la barra de torsión atrás es este uno el el del no me acuerdo pero meterle todos en esto vamos a ver yo creo que sí lo voy a hacer verdaderamente le iba le encargué unos kit el kit de energy pero creo que no se lo voy a poner y mejor lo voy a poner de estos y los bujes se lo voy a cambiar lo que son los de la cremallera y todo eso así que banda aquí les muestro esto ahorita de momento no lo voy a instalar voy a esperarme un par de horas para hacerlo tomos aún es temprano a ver si lo vamos a hacer con la luz del día vamos a pasar el 240 adentro de la cochera bien les voy a dar un spoiler porque este vídeo sé que va a salir antes del que se viene no les voy a decir qué es nada más les voy a enseñar qué es lo que falta vean aquí le falta algo aquí también ahí también le falta algo es todo lo que voy a decir sin comentarios y si alguien tendrá que es déjenlo en los comentarios pero yo no voy a decir nada se los dejo de tarea para que piensen y me digan qué creen que se viene para los 40 qué hermoso está esta nave ¿saben qué? no lo iba a hacer con el 2JZ pero lo vamos a hacer con el 2JZ le vamos a poner árboles ese sí es un gran spoiler ok tengo que poner las torres y quitar las llantas bueno banda ya tenemos los 40 en las torres ahora vamos a quitar los fines bueno voy a quitarlos y ahorita les muestro cuando estalen ya los brazos no sé ustedes banda pero vean nada más pues espero a la vez y a la vez no que se me acaben rápido y a la vez no quiero que se acaben rápido para no gastar pronto pero necesito unas semigomas ay vean nada más cómo están de sucio los coilovers voy a tomarme este tiempo también para limpiarlo les digo que quiero meterle este ajustable este de aquí no más le cambio los bujes y este a ver si compro uno de GKTEC que elimina el ICAS pero se ve simple tengo que quitar ese tornillo creo que necesito un tornillo nuevo para la parte de adentro ya que este ese tornillo es este como ajustable para el camber bueno banda para quitar esos tornillos se necesita un dado 17 vean nada más díganme si sí o no les da satisfacción ver su tornillo nuevecito qué perro está ese color lo que acabo de percatar es de que voy a o tal vez no creo que sí puedo utilizar ese tornillo solo no solo dejo de usar la la de esta llavecita para que no gire y porque prácticamente es un tornillo ah sí es cierto ok creo que sí lo voy a poder usar muy bien seguimos con esto vean nada más banda el lado a lado a ver es que así con el simple ojo no se ve que estuvieran tan desgastados la verdad pero quién sabe si se sienta la diferencia del viejo con el nuevo pero ya me cansé voy a aprovechar para bajarlo un poquito más lo voy a bajar yo creo un tanto así más vean aquí todavía no le pongo el brazo como se ve ándale y aquí está ya con esto instalado bueno banda pues ya tenemos el carro en casa antes de que se me haga más noche quiero terminar el video con ustedes vean nada más ahora sí vean cero camber bien perrón quedó ahora lo único que me falta hacer es bajarlo más lo voy a bajar más para rellenar bien aquí y se vea espectacular así que banda así que banda pues con esto lo voy a terminar el video espero les haya gustado y dejen su comentario si ya saben banda aquí estamos banda ya había terminado el video pero lo bajé más ay 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 qué perrón se ve ahora sí de los dos lados se ve parejito los dos lados ahora sí bajitos como debe de ser banda porque muchos me regañaban que estaba muy alto lo que sí desearía quisiera bajarlo más para que el roll fender quedara con la llanta acorde pero pues no se puede y la neta exageramos exageramos por mucho aquí le di roll fender de más tal vez se lo pueda quitar cuando lo vaya a pintar tal vez le dé unos marrazos con un marro de hule o a ver cómo le hago para quitarle un poquito más y quede más acorde pero pero puede que no lo haga porque tal vez utilice cuando utilice las gomas cuando pongamos si algún día lo vamos a poner algún día el dos o tres cuando lo pongamos vamos a necesitar slicks y se va a agarrar bien perrón y si lo terminamos de noche ahorita no es muy sucio por eso no muestro ni mi cara y para qué me quieren ver yo prefiero que vean esta hermosura así que banda aquí les dejo el video y como siempre aparecen mis frenos bye bye Gracias por ver el video.